Una de la tarde, 7 minutos, células urbanas de las disidencias de las FARC estarían operando en Cali, el área metropolitana. Desde el Consejo y la personería de la capital del Valle advierten que la situación de seguridad es compleja por las amenazas de estos grupos. La personería de Cali alertó sobre la creación de una cuenta de TikTok que tiene como nombre rebelde y sus publicaciones aluden a las disidencias de las FARC y anuncian la presencia de la estructura Jaime Martínez en Cali. Agudizar mucho más la inteligencia militar y de policía. En la medida en que eso se fortalezca, pues vamos a contrarrestar cualquier idea de las disidencias de las FARC de querer perpetrar en el territorio. A esto se suman las amenazas de posibles atentados a edificios públicos como la Asamblea del Valle y los juzgados concejales de la ciudad piden un tratamiento especial para estas alertas tempranas. Más vigilancia en las instituciones, en la rama judicial, en la alcaldía y aquí en el Consejo. Somos blanco fácil porque cualquiera puede entrar y Dios no lo quiera puede producir una anomalía. Expertos en seguridad señalan que la capital del Valle necesita más pie de fuerza. El gobierno nacional no ha puesto su mirada en Cali. Es de gran importancia hacer el llamado para que tengamos más apoyo por parte de la policía y por parte de las fuerzas militares. En medio de la incertidumbre, el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que sí hay accionar de este grupo, no solo en la zona rural, sino en la parte urbana de la ciudad. Se conoce a través de las redes sociales donde presuntamente hay presencia de disidencias de grupos guerrilleros en Cali. Las capacidades de la seccional de investigación criminal e inteligencia están desplegadas para hacer una verificación de la validez de este video. Hay algunos grupos terroristas que les ha dado por despertar y querer mangonear otra vez, intentar mangonear a los caleños, pero nosotros no lo vamos a permitir a la ciudadanía. Les digo que tranquilos, que tienen un alcalde, una fuerza pública que estamos trabajando todos los días sin descanso por la seguridad de nuestra ciudad. Las autoridades anunciaron además un seguimiento especial a las cuentas en redes sociales para evitar la propaganda de las disidencias y el reclutamiento de menores.